Hay uno ahí Tienes recompensa Ya sé, ay me mataron Ay fuiste tú Hijas de peces Te libre de los morros Sálvame Sálvame Vamos a buscar Vamos a buscar Qué hijo de puta Que se prende el cabrón Está en el de acá arriba No sé, pero se ve buena gente A ver Lo viste Lo viste No, espera, está aquí arriba conmigo Está aquí arriba conmigo Espérate, espérate Creo que va a trepar O dar la vuelta y no Lo va a matar A ver ¿Por qué te aventaste? ¿Y por qué no? Espera, ¿dónde está? ¿Está abajo? Creo que sí está abajo A ver, ya sé ¿Qué está pasando? Ponte en la esquina se ve En la esquina se ve Ven aquí, desde aquí se ve Sí, acá Cásalo con Franco Está allá abajo, está allá abajo ¿Por qué hay gente de Swag? ¿Por qué hay gente? Desaparecieron ¿Por qué hay gente de Swag? De Swag No me la creo Espérenme, espérenme Se está disparando, se está disparando, ¿verdad? No, yo no estoy disparando No, tú Te está disparando de morro Sí, pero dile que Que somos amantes No sé, lo voy a meter Lo voy a meter a la policía Sí, sí, sí Cocodril 044 Ay, qué pedo con ese nombre Desaparece el coche de los policías Avientate, avientate No, 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 salto de fe 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 Ay, ay, ay Ay, ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A la madre, la madre me van a matar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo estoy escuchando lo que yo ¿Qué? ¡Ayuda! Sí, lo estoy escuchando ¡Chinga a su madre! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué te hacen? ¿Qué te pasó? ¡Me mataron! Vamos a reunirnos los tres, a ver Es quito perro y un pato Quítate, quítate tú Aquí estoy Espera, ¿dónde está? A la vicia Este hombre, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Un carro en la comandancia Tranquilo, no vistes Todo está bien Tranquilo, no pasará nada Equipo ¿Sabías que en la próxima actualización Todo el dinero que gastaste en GTA Te lo van a cobrar, papá? ¿Va a pasar por usted? ¡Chamaco! ¿Va a pasar por usted? ¡Ay, ya! Mira, mira, míralo, míralo, míralo Vamos con él, vamos con él Él sabe lo que hace Espera, tienes policía, ¿verdad? ¿Qué es tu caso, me che? ¿Qué? ¡Eh, sobre! ¡No maten! ¿Quién está matando? A ver ven, ven, ven Yo a unos Ya sé que No te subas a ti Que están haciendo A ver, espera, que se suba, que se suba, que se suba, que se suba, subete, subete, corre, corre, subete, no, yo quería ir, yo quería ir, subete, que ya, que tenemos policía los ojos normales, a ver, vámonos, a ver, vámonos, ándale, aquí me voy a subir, a la madre, traigo para caídas, a ver, órale, toco, 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 a dónde vamos, estamos cayendo, tenemos que brincar, salte, estamos cayendo, estamos cayendo, salte, 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 ya, no, Jenny Rivera, Jenny Rivera, me voy a tirar, a ver, tírate, ah, no, no, ni merga, ahí está, me acopé, bájate, 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 hay que dejarlo, que se choque, bájate, bájate, tírate, 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 hay que subir mucho, voy a subir mucho y cuando regrese me voy a aventar, vamos, no te avientas, ya, 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 ya No se me apareció Pelea, pelea Pelea, pelea Espera, espera, espera Ahora sí, a ver, pelea ¡Eso no se vale! Súbete, deja que se suba No, deja que se suba En la cajuela, en la cajuela Hijo de la gran manzana ¡Eso está muy imbécil! ¡Eso está muy buscado su naño! ¿Que te subas? Me pongo aquí porque me van a sopear ¡Súbete ya! Nos portamos bien desde ahora en adelante ¡Súbete, ya le hagas, ya le hagas ¡Súbete, súbete! ¡Ya, güey, ya! ¡Ya la verga! ¡Súbete, ya la verga! ¡No, sí, güey! ¡Súbete, sí, güey! ¡Los morros se vuelven locos! ¡No los voy a matar! ¡Ya, ve por ahí! ¡No vayas creen, no! ¡A la madre! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Eso está muy bien que se suba! ¡Súbete, ya! ¡A la madre! ¡Ya se va, sube! ¡Gracias por darnos más estrellas! ¡Pas curve, pas curve! ¡Esto está en realidad, es que hace un like! ¡Ya cállate, por Dios! ¡Cállate, por favor! ¡Me aviento! ¡Oh! ¡Ve por él, ve por él, ve por él, ve por él! ¡A la madre! ¡Se nos van a llamar! ¡Se nos van a matar con el bici! ¡Ay, qué pasó! ¿Estás grabando esto? ¡Sí! ¡Sí, claro que sí! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando, Elías? ¡Súbete, que nos están matando! ¡Súbete, que nos están matando! ¡Súbete, la leche! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay, no! ¡Oh, qué épico! ¡Te dicen! ¡Te dicen! ¡No, madre! ¡Qué maleta! ¡Esconda hasta atrás de los... ¡No vayas a la engaida! ¡Ahí somos presa! ¡Fuego! ¡Hola, madre! Con tu casa, o sea, vas a ir con tu casa y todo Con tu departamento Baja, si sobrevives, baja Ay, no Vamos, vamos, vamos ¿Qué película quieres ver? A ver, tu puta madre en acción Dale a like Dale a like Por favor Dale a like Me harías muy, muy feliz Suscríbete Hazlo ya